Ya estamos de vuelta, muchas gracias, muchas gracias a todos, todas y todos nuestros panelistas que han estado participando el día de hoy. Ya está disponible en toda la macrozona de la Alameda, ¿cierto? Todos los días están quemando una micro, se pasó, ¿no? ¿Está a la venta? Sí, ya está a la venta, la versión pirata, la versión pirata, eso sí. La versión pirata ahí en todo lo que es la Alameda. El capitalismo lo hace de nuevo. Aquí está, le mostramos, yo creo que vamos a tener mañana, pasado mañana, reportes de si está dentro de los libros más vendidos, viste que todos los días, las fines de semana se publica si está dentro de los libros o no más vendidos. Elsa, ¿contenta con el borrador? Feliz, feliz, en realidad estamos como satisfechos. ¿Ya? Ya, yo creo que este borrador contiene todas las demandas sociales y populares que surgieron en el estallido social, yo creo que el borrador responde a la expectativa de la mayoría de la gente del país. Este borrador de constitución además contiene todo lo que históricamente todos los gobiernos y estados no se han hecho cargo que tiene que ver con la integración de los pueblos originarios a la vida cívica del país y la incorporación política también de los pueblos originarios. Es paritaria, es ecológica, incluye también todo una propuesta futura que hace frente a la crisis climática. ¿Ya? Todo eso está contenido en esta constitución. Elsa, los derechos culturales. Elsa, todo lo que dice usted suena bonito, ¿cierto? Eso es innegable, suena bonito, pero las encuestas, digamos, el pulso ciudadano, lo que uno empieza a percibir desde esta parte, dice otra cosa. Y quizás es por cosas como esto, mire. Por todas las niñas que nacieron con una alita rota, dejemos que vuelen, compañeros. Yo no perdono, tampoco olvido. Libertad a las, les y los presos políticos. Justicia. Justicia. No había un exceso de protagonismos individuales por tratar de meter, no sé, el lenguaje inclusivo, inclusive, todo. Pero tú lo estás utilizando. No, claro, lo uso, porque a veces, porque ya... Y yo pensé que, uuuh, qué open mic, qué fantástico. No, porque yo elegí el primer programa con lenguaje inclusivo. Muy bien, te felicito. Porque lo hayas incorporado tan rápidamente. No, y ecológico. Déjame hacer un apunte, Gonzalo. Le tengo malas noticias al panel enfrente. No, me di más malas noticias. Tal como ha señalado el maestro Humberto Maturano y tantos estudiosos de la neurociencia, de tantas ramas científicas aledañas y al estudio del cerebro, somos seres emocionales. Y el corazón y el cerebro no están separados, como creen ahí al frente, sino que están profundamente imbricados, ¿no es cierto?, involucrados. Y nuestras reacciones frente a las situaciones que enfrentamos en la vida son preferentemente emocionales. Después viene lo racional, pero estamos dominados por esas emociones. Entonces, evidentemente, eso hay que tomarlo en cuenta ahora en el momento de la encuesta, lo que tú preguntabas. ¿Qué creo yo que le falta a la prueba? Le falta ese discurso emocional. ¿Pero René se ha sido pura emoción? ¿Pura emoción? No, no, espérate, el apruebo lo tuvo en el previsito del 25 de octubre de 2020. Pero si yo veo a él, se me emociono de verla con lo que dice, hasta le creo. Por supuesto, porque ha hecho un trabajo encomiable, extraordinario, pero ahora él aprueba el que tiene que construir su emoción y pasar a llevar al rechazo. Magdalena, me gustaría escuchar a Magdalena, historiadora, periodista. ¿La emoción? ¿La gente tiene que creer en la emoción o tiene que creer más? ¿O empieza a decantar la gente ya? A ver, ciertamente concuerdo con René que somos emocionales. Yo trabajo en un tema que se llama Educación Imaginativa y efectivamente trabajamos con el tema de la neurociencia. Y nosotros percibimos, pensamos y sentimos al mismo tiempo. Y eso es una cosa fundamental. Por lo tanto, no basta solamente el dato, y ese tal vez ha sido el gran problema, porque el dato también es importante, porque la racionalidad, cuando uno pierde el sentido de realidad, básicamente el gran tema, lo que dijo Bernardo al comienzo, es que el texto que está presentado le falta realidad. La realidad, y ahí viene el cruce con el dato. La gran pregunta, ya, se ofrece todo esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué realidad? ¿Si la realidad no es una sola? ¿Y qué realidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Digan cuánto cuesta porque tenemos que ponerle realismo. Si uno no le pone realismo, por lo tanto, uno vende sueños, o uno vende una quimera. Y el gran problema es que ahí, no es que sea una fake news. Eso es literalmente un engaño, porque uno no puede prometer lo que no va a cumplir. Porque no lo puede cumplir. No porque no lo quiera. Yo escucho a Elsa, y él está el gran punto. ¿Cómo sabes? Yo escucho a Elsa y nos dice... ¿Dónde está la bola de cristal? Préstame la bola de cristal. Yo escucho a Elsa y Elsa dice, y Elsa dice, no, va a haber educación de calidad, salud, casa. Y uno empieza a decir por dentro, y dice... Pero si estribuyo, claro. Eso es lo que está escrito aquí. De que eso sea realidad, como esperan aquí también los panelistas del frente, lo que esperamos nosotros, lo que esperan toda la gente, va a depender también del sistema económico. Y es ahí donde está el gran problema. O sea, el papel aguanta todo. Porque la constitución no tocó el modelo, en ninguna parte aumentó los impuestos, ni tampoco la nacionalización del cobre, por ejemplo, que es de donde deberíamos sacar todos los recursos para poder financiar esto. Ahí no hubo discusión, ahí no hubo tema, nadie tocó el cobre, nadie tocó la empresa extranjera, que se llevan los recursos del país, y con los recursos del país sí pueden financiar educación gratis de calidad, y salud de calidad en otros países. Pero Elsa ha dado en el clavo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es otra etapa que podamos financiar todo lo que viene acá. Elsa, una sola pregunta. ¿Tú realmente crees que si hubiesen tocado el modelo económico, podrías financiar eso? Porque históricamente, donde han aplicado lo que tú planteas, en ninguna parte, dame un gobierno donde realmente haya habido un bienestar generalizado para las personas y no se haya repartido pobreza. Estamos hablando de cosas concretas, escondidas. Estamos hablando de algo concreto, yo soy historiadora. ¿Sabes cuántas utilidades tuvo 3.700 millones de dólares el año pasado? Dame uno, dame uno. Con eso, evidentemente, lo que te estoy diciendo, yo en esto, 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 yo quería plantear un punto. Uno, dos, tres, ¿dónde? 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 Yo te estoy diciendo que, no, con las utilidades de escondidas, te estoy diciendo datos, las utilidades de escondidas, con las utilidades de escondidas son 3.700 millones de dólares en un año, en un año? ¿sabes cuánto? Pago la mitad de los impuestos. Pero sacan mucho más inutilidad. No, no, pero pago en un punto. Pero Fabián quiere que la gente trabaje gratis, que pongan la plata y no se lleven nada. Es que el cobre, es que el cobre tiene que ser, pero el cobre tiene que ser, no, pero el cobre, yo creo, tiene que ser explotado por las empresas. Pero si cualquier empresa que la maneje, cualquier estado, no, estamos hablando de la propiedad de los recursos estratégicos. Oye, Gonzalo, Gonzalo, déjame que la plantea una cosa. A ver, que hay un falso dilema. Hay un falso dilema. Déjame poner un acuerdo. Yo creo que él se ha dado en el clavo. Esta es una constitución de puro sueño. Aquí se juntó la gente a soñar. Y la historia de la civilización, René, es controlar las pasiones. Si no, estaríamos agarrados a lazo todos los días. Esa es la ley. Y esa es la construcción de la sociedad. Pero las pasiones construyen la historia. Entonces resulta que, ¿qué es lo que ocurre? El ministro Montes, Jonel Clau, el ministro Montes, ministro de este gobierno, del gobierno Gabriel Boric, el mundo Gabriel Boric es el que ha dominado la convención. Bueno, el ministro Montes dijo los derechos sociales. Nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno Gabriel Boric. Tampoco lo queremos. A ver, a ver, Elsa, no quiera Gabriel Boric. Ya. Así que si sientes tu argumento, al menos de este lado, nosotros no nos toca. Bueno, déjame preguntarte por qué, pero déjame terminar la idea. Somos toda oposición, llegamos al primer acuerdo. Mira, por fin un acuerdo. Así se construye los dos tercios. Por fin un acuerdo. Todos contra Boric acá. No, no, yo no estoy contra Boric. Ah, ok, Boric no. No, no, yo voy por estar con el Partido Socialista, con los mismos 30 años. En eso estoy de acuerdo con Elsa. Y es más, yo creo que hay mucho, hay mucho, no. Y déjame decir una cosa. Y déjame decir una cosa. Ahora, déjame terminar. A menos que tengamos buenos gobiernos y tengamos plata. Y chamba que estaba carne. Olvidémonos de que la Constitución no construye casas, no mejora la salud, ninguna de estas cosas. Tú como constituyente sabes que aquí falta el proceso de la discusión de las leyes. Sí, pero no solo la ley. Con esto lo vamos con eso. Con esto lo vamos con esto. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es mi sensación? Y con esto, yo quiero redondear. El rechazo le gana a la pueblo. Porque la Constitución no tiene sentido común. Tienen una Constitución y puede exigir que las cosas se hagan. Ahora, ¿cómo se hagan? Pero él sabe. Lo que dice es, a ver, pese, pese. Hay que tener un mínimo criterio. Las cosas se hacen con plata. Porque para hacer una torta hay que romper huevos. Mira, la misma agencia internacional ha dicho que el pleno moderó gran parte de las cosas. No, es que es un banco. No, no, es que no caemos en la trampa. Porque el mundo del rechazo quiere hacer como que la Constitución cambie al modelo. Oye, pero ya que la ultraizquierda va a hacer sus argumentos en Wall Street llega a ser para la risa. No, no llega a ser para la risa. Los mismos argumentos que la multa izquierda. Si hubieran dicho lo contrario, hubieran dicho que la Constitución no es la política. A ver, 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 a ver. Subtáquilo, muchachos, 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 muchachos. Dejemos de mentir. El recurso de protección que la tutela es garantía eficaz para los derechos fundamentales garantizados en la Constitución actual se desmantela con este borrador. Se desmantela y se le estrapasa de las Cortes de Abelaciones a los tribunales de instancia. Imagínate lo que va a hacer unificar la jurisprudencia y lo que van a hacer esos procuradores intentando buscar esos fallos judiciales. Espera todas las discusiones de ley que va a haber en el Congreso. Y lo otro, no, no, no. Va a haber cuatro años de hecho. Verdades, René, verdades, verdades. Redacciones de texto. Esto es texto, pero sacado del borrador. Y lo segundo, a ustedes se los vio el artículo 4 y 5 de la Comisión número 4 de Derechos Fundamentales que establece que los derechos van a ser progresivos. Entonces, cuando tú me vienes a decir que los derechos van a ser judicializables, acá el financiamiento, y esto es textual del borrador de Constitución, se van a financiar de manera progresiva. Cuando existan los recursos necesarios para hacer... Con las organizaciones se financiaban al tiro. Que ahora con un recurso usted lo va a poder hacer efectivo. Falso. Lógico. Falso. Esto depende de las luquitas, como bien decíamos acá. Necesitamos recursos. ¿Dónde están esos recursos, Pancho? Para mí, una de las grandes debilidades... Y yo soy un crítico del trabajo ambient de la Convención. ¡Opa! Sí. ¡Oy! ¡Pásate acá! ¡Pásate acá! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, no. ¿Es crítico de la Convención? No. Absolutamente. En puntos como, por ejemplo, no haber planteado el tema de la liberación de los presos políticos. Pero si no hay presos políticos, hombre... Pero ¿cómo sería un proyecto, una norma de iniciativa? Una iniciativa popular... Pero si salió la ministra, después salió su secretario a corregirla. Una iniciativa popular de norma de ley. No. Se rió de la iniciativa competencia. Se presentó, se presentó... No, no, no. Juntamos las firmas. Las organizaciones de detenidos presos juntaron las firmas y se discutió en la Convención y se rechazó. Con los votos del Frente Amplio, se rechazó la liberación de los presos políticos de la iniciativa popular de norma de ley, hecha, redactada por la ley. Se rechazó por las organizaciones familiares de presos y se rechazó por la Convención. Eso, para mí, es inaceptable. Ya, pero vamos a la minería. Yo te decía una cosa. No, en la minería mismo. En la minería también se rechazó la nacionalización de la empresa minera. Yo te decía una cosa. Un país que tiene la minería estatizada es Bolivia. Y no hay minería, porque no hay plata para desarrollarla. Entonces, es una mala idea. Un problema que hemos tenido, Elsa, es que aquí el Frente Amplio nos dijo vamos a ir a Escandinavia, después nos dijo vamos a ir a Portugal, después vamos a ir a Uruguay. Y ahora nos están confiando... Bolivia no tiene ningún boom del litio. Pero ¿cuál es? Ahora tenemos... Oye, pero ¿es economista? Bolivia. Yo conocí que sacaron el litio, pero no sé cómo sacarlo. Esta Constitución, el ejemplo que nos hace es Bolivia. ¿Y qué chileno quiere ser Bolivia? Usted está muy equivocado. Entonces, usted me dice, oye, vamos a ser más plurinacionales. Finlandia. Nosotros somos más plurinacionales que Bolivia. No, 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 yo quiero ser como Australia, porque Australia explota nuestro cobre. No, Australia explota nuestro cobre. Australia es carísima. Australia es carísima. Más capitalista que Chile. Ya, pero con nuestro cobre. Pero con nuestro cobre. Hermanos de Julio Ponce. Es el tema. Un buen australiano que tiene... Julio Ponce, aleluya, se lo dieron en la dictadura. Que tiene reina y sistema parlamentario. No, Australia... Y tiene más capitalistas del mundo. Pero tiene... Y tiene más capitalistas del mundo. Elsa me voltó a Australia, Elsa. Mira, si el tema aquí no es el capitalismo. Elsa, Australia. El problema... No, escúchame, escúchame. El problema aquí es la distribución de aquello. Porque aquí el problema es la desigualdad. Chile es un país muy rico. Y podríamos perfectamente financiar la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, todo, todo, todo con nuestro recurso. ¿Ya? Chile es un país muy rico. El problema con nuestro país es la desigualdad en la distribución de los recursos. Porque el 1% de la población lo concentra todo. Y ese 1% de la población, más encima, no invierte aquí. Porque con la idea de Ponce, ¿cómo llevar la plata para afuera? Eso tiene razones ideales. No solamente... Acá hay 10 familias que son dueños de Chile. Y eso es lo que esta constitución no toca. No toca a los luxes, no toca a los macos. No toca a los... Que controlan el poder político y económico. No, pero eso es una idea absurda también. No es absurda, si compramos un comprar huevo, ¿dónde está el dinero? Imagínate que, por ejemplo, hoy día... ¿Dónde está el dinero de Chile? El dinero de Chile tiene de rodillas a todos los supermercados del mundo. ¿Quién lo hubiera pensado? Una cosa creada por unos cabros chilenos, que no tienen nada que ver con las grandes familias, ni con los grupos, nada. Entonces, es una idea del siglo XIX. Bueno, tenemos que cerrar el primer capítulo de hoy. Conclusiones para ir cerrando. Elsa quiere ser como Australia. No, no, no. Yo quiero que los recursos que tiene Australia, que se lleva con nuestro cobre, queden aquí. Ah, bueno, me encantaría ser de Ecuador para ir al mundial, por ejemplo. Eso es el mismo tema. Ya, nos vamos a ver, señores. Muchas gracias a todos. Magdalena, Fabián, René, Elsa, Bernardo. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Chao. Les dejo esta de regalo. Pueden escribirnos, lo vamos a regalar. La regalamos. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? No vemos mañana. Chao. Chao.